¡Hola! Yo soy Drash y espero que todos tengan una muy feliz y maravillosa Navidad. En realidad, no, no, no. No tiene nada de feliz, pero bueno, al menos el día está nublado y, la verdad, está bastante agradable. En fin, tenemos noticias y hoy tenemos noticias mixtas. Algunas son bastante... que carajos y otras son muy interesantes, así que vamos allá. Se reveló la sinopsis de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna y... eh... Toei... Toei, ¿por qué? ¿Por qué, Toei? ¿Qué carajos? Resumiendo toda la pila de mierda, ya se confirmó que el plot de la película es, efectivamente, que cuando te vuelves adulto, si sos un elegido, tu Digimon desaparece. Sí, ese es el plot de la película. Que cuando te vuelves adulto, tu Digimon desaparece. Sí, ya sé que no tiene sentido con lo que presentó Zero 2 y es otro poco argumental. Espero que lo justifiquen porque Digimon Adventure Last Evolution no hace incanónico el epílogo de Zero 2. De hecho, es una precuela de ese epílogo y es una secuela de Digimon Adventure 3. Así que, no sé, al menos esto nos confirma por qué mierda Kakudo se fue al carajo del proyecto. Porque, bueno, básicamente es estúpido. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa. Pero continuando con esto, lo que realmente me dejó a mí con el culo roto, destruido, a un nivel enfermo, es que van a sacar no una, ok, no una, sino dos novelas, dos novelas de Digimon Adventure Last Evolution. Estas novelas serán lanzadas antes del estreno de la película, es decir, el 7 de febrero, y serán necesarias para entender en su totalidad al producto. Mi opinión al respecto es que no pienso leerlas, no, bueno, estaré japonés, pero aunque las tradujeran tampoco las leería, o sea, no, 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 en serio, no. Lo peor es que dan a entender que se necesitan para que las escenas de acción o escenas de la película tengan más contexto, y es como, me estás diciendo que tu producto no se puede valer por su cuenta, antes de que siquiera salga. Porque una cosa es sacar una novela para corregir problemas que se presentaron después, o sea, que ya salió el producto y, bueno, no se pudo hacer nada, pero antes de que siquiera se estrene el maldito producto, ya hay que consumir algo aparte para poder entenderlo, o para que esté bien, sea sólido, y es como, ¿qué carajos? No, 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 en serio, ¿qué carajos? Y agárrense de sus pantalones porque una de estas novelas es una versión, ¿ok? Es una versión para niños de primaria y adolescentes, ¿ok? Para que entiendan Digimon Adventure, Last Evolution Kizuna, y es como, alguien, alguien en ese equipo pensó que un niño, ¿de acuerdo? Es que un niño de esta época o un adolescente de esta época estaría interesado en un producto que en sí mismo es una secuela de un anime de hace 20 años que envejeció súper mal. En serio, ¿quién? ¿Quién es tan tarado? No, en serio, ¿quién es tan tarado? Yo creo que todavía en su cabeza, ok, es una idea mía, tiene este concepto de que Digimon Adventure es como que súper genial, es que como que ya mintieron tanto, que piensan así, y es como que es un anime que está hecho con dos pesos, que tiene cosas buenas, ok, sí, pero la animación envejeció súper mal, súper ultra mal, de hecho, verlo hoy en día es muy soso, súper, lo intentaron porque en serio es muy soso, y es como, ¿toy? ¿What the fuck? ¿Qué quiero? En serio, ¿por qué? Comercialmente hablando no tiene sentido, no, literal, no tiene sentido. Pasemos a lo siguiente que tiene que ver con Digimon Survive, y es bastante interesante, es muy interesante de hecho, así que vamos a, vamos con eso. Salieron nuevas imágenes y una entrevista bastante extensa por la página siliconera a Hauka Sumasa respecto a Digimon Survive, y quiero ir por partes porque es bastante información. En primera instancia, como pueden observar, Fangmon va a estar en Digimon Survive, lo cual es bastante genial, no porque el Digimon sea súper mega épico, aunque su diseño, particularmente a mí, me gusta bastante, sino porque Fangmon básicamente no salió en casi ningún videojuego, salvo que sea una puta cartita de mierda, así que está bastante genial que lo pongan acá. Pero volviendo al tema de la entrevista, ya se confirmó lo que habíamos especulado y hablado muchas veces, y es que Digimon Survive es 100% un videojuego basado en Digimon Adventure. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la visión o concepto que planteó Digimon Adventure referente a los Digimon. Para el que no lo sepa, en Digimon Adventure los Digimon son tratados como seres ancestrales, es decir, yokais, y no como IAS que fueron creadas por humanos, que es el concepto que presenta Digimon Tamers, y también, bueno, la franquicia en general, o sea, la historia de los V-Pets y todo eso. De hecho, en la entrevista, justamente, Jawa explica lo que les acabo de decir. También se explicó que, en esencia, este juego consiste en replicar el contexto de Digimon Adventure, pero poniendo situaciones constantes debido a muerte a sus protagonistas. Y cuando digo situaciones constantes debido a muerte, es que realmente sean situaciones debido a muerte. No como en el Animu, que estaba dirigido para niños, y, bueno, todo se resolvía con el poder de la amistad y el amor, y como que no, acá no va a pasar eso. También se explicó que cada Digimon se eligió con el fin de que, bueno, sea acorde a la personalidad de su Tamer. En el caso de algún modo, se eligió literalmente por ser el Digimon representativo de Digimon Adventure. Y no, no estoy de broma, se eligió por eso. A su vez se reveló que en este juego van a existir Karma Points, que, bueno, son básicamente esos puntos que te dan por hacer cosas buenas o hacer cosas malas que estén en todos los putos juegos, en los cuales puedas tomar decisiones, claro está. Pero la cosa de Digimon Survive es que estos puntos van a influir directamente a lo que va a evolucionar tu Digimon. Es decir, dependiendo del desarrollo personal que tenga tu personaje, eso va a afectar intrínsecamente las evoluciones que consiga tu puto Digimon. Y eso no solamente va a aplicar a él, sino que va a aplicar a todo el elenco. Y la verdad que esa idea me parece de puta madre, y si se ejecuta bien y tiene varias posibilidades, puede hacer que la aventura de cada uno sea muy personal. Además de que Hila, de forma simple pero perfecta, el apartado jugable de Visual Novel con el apartado jugable de RPG. Y poco más, aún no se revela la fecha de salida, pero se estima que salga para el primer trimestre de, bueno, del 2020. Con mucha suerte, si no supongo que a lo mucho se irá para mediados del 2020. Sea como sea, tengo ganas de jugarlo. Otra cosa que me gustaría decir antes de pasar con la última noticia, es que si son fans de Digimon Adventure, al punto de que sea su temporada favorita, o les gusta bastante el concepto que presentó la misma, por favor denle una oportunidad al juego y no lo ignoren. Ya que su productor, Hauka Tsumasa, lo hizo con el fin de enfocarse específicamente en dicho público. Lo digo porque su productor se está esforzando mucho en hacer que este producto sea bueno, hasta el punto de que lo retrasó con todas las críticas que hubieron y demás. Y después tenés a Toei que solamente quiere explotar el nombre de la saga para, bueno, sacar dinero y ya está. Desgraciadamente es muy probable que ese público no le dé una oportunidad a Digimon Survive, pero espero, espero de corazón que al menos lo intenten, o no sé, tengan un poquito de interés. Digo, este juego está enfocado a gente como yo, y aún así me parece muy interesante y lo quiero jugar. Yo qué sé, quiero ser un poco optimista hoy. La última noticia es que la película de Digimon Tamers, ya sabes, es a donde sale Locomón, Parasimón y, bueno, todas esas cosas raras, va a ser doblada al Español Latino por IG Studios, espero haberlo dicho bien. En fin, para más detalles, tienen la fuente abajo en la descripción. Opiniones. A ver, la película no es nada del otro mundo, pero, 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 acá hay que hacer un matiz de vuelta, se agradece el esfuerzo de traer este producto al Español Latino. Y toda la inversión que debe conllevar hacer eso, que, a ver, una cosa no quita la otra. Y ya está, dejando de lado las estupideces que hizo Toei, que en este punto ya son una costumbre, por desgracia, lo de Dishmo Survive es bastante prometedor y elevó mi hype bastante. Recuerden, como siempre, que las fuentes de todo están abajo en la descripción. Y que también pueden dejar un comentario con su opinión, me interesa bastante saber qué opinan sobre Survive, aunque también sobre Adventure, porque realmente es bastante, qué carajos lo que hizo Toei, así que, sí, sí, comenten sobre todo en general. Y si quieren apoyar nuestro contenido, apoyen nuestra campaña del GoGayou, así puedo subir el video, que está hecho hace como dos semanas y, ya saben, esos misterios de enigmas y demás y todo eso, el link abajo en la descripción. Please, por favor, sería un buen regalo de Navidad. No, en serio, sería un buen regalo de Navidad. Así que, nada. Yo soy Trash, te recomiendo no tomarte una botella de sigla solo, no te cae bien, y nos vemos en el siguiente video de Revolting. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!